apasionado y apasionada de la guitarra que pasa como estamos por ahí hoy te traigo un vídeo voy a hablar de un temita siempre de actualidad algo que está muy de moda y que crea bastante controversia voy a intentar en la vida de lo posible dar un poquito de luz a esta como como le diría dicotomía a esta decir que voy a hablar de si comprarte una guitarra china con una guitarra artesana fabricada en españa te voy a mostrar dos guitarras de fabricadas con las mismas maderas una china y otra es española las dos son maciza entera de abeto y de ciprés son dos guitarras bastante buenas su precio prácticamente es el mismo está en torno a los 800 euros las dos vale una vale 10 euros más prácticamente no hay diferencia ninguna voy a enumerar te las características de cada una como te digo son prácticamente similares algunos detallillos te voy a decir cuál es la más cómoda a mi parecer a mi entender y el sonido te lo dejo a tu elección no me voy a pronunciar en ese aspecto voy a esperar tus comentarios a esperar que tú me digas que es lo que te parece vale y sin más dilación vamos a comenzar el vídeo guitarra china guitarra artesana 20 bien mucha gente me dice pero bueno es que esa guitarra china si es china y que pasa que es un problema pero un problema en el sector de la guitarra y en general en el sector en cualquier sector en el que nos pongamos a analizar este tipo de productos los productos chinos están siempre ahí de hecho en muchos mercados la mayoría de los que se fabrica el chino porque es imposible fabricarlo ya en españa a precio competitivo esta es una jose gómez fcs que tengo un vídeo por ahí para que la vea gente rica no te voy a explicar mucho más ya te he dicho abeto más hizo aros y fondo de ciprés español de primera calidad modelo fcs no 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 bueno un poquillo para que aprecie el sonido decirte que está ajustada por un lupier Francisco Sánchez vecino mío de aquí de Estepa uno de los lupieres actualmente restauradores de guitarras más prestigiosos no sólo a nivel español sino internacional Francisco Sánchez en guitarrasas de categoría y no tiene nada que ver con esto que siendo una buena guitarra pero bueno si esto es por ejemplo la europa league o lo otro es la champions o cinco o seis equipos todos de champions en la actualidad es comodita ajustada entonces y y y y es un chasquillo que lo traen la mayoría de la guitarra nueva y y y y y y y en el pulgar suele chasquear siempre a los bordones, al poco tiempo se quita. Música El sonido potente, muy muy potente, los graves impresionantes. Pero es que los agudos también se lo acelan. Música Bien, el mástil dentro de lo que cabe, para mi gusto es un pelín grueso. Trae las guías en el diapasón, el aspecto de la guitarra es espectacular. Trae una guitarra militeras, pesa un cobillo, quizás así, a simple vista, el mástil para mi es un pelín grueso. Vamos a probar la otra, te digo cuál es. Vamos ahora a ver... Música Una prudencia o sea, es la maciza entera, la 1FP, o como era conocida tradicionalmente, la 22. Abeto, tapa maciza de abeto, aro y fondos, macizo también de ciprés. Clavijero, muy chulo, el mástil, más delgadito que la otra, un pelín, pero se nota. Es un pelín nada más, pero para mi es más común. Las cuerdas están bastante ajustadas, aquí está muy ajustado. Esta también está revisada por Francisco Sánchez, también hay que decirlo. Música Y como podéis escuchar, el chasquillo ese también suena en esta guitarra. Música En la guitarra flamenca, sobre todo al principio, como digo, es que es normal. Es que si queremos las cuerdas ajustadas y las cuerdas nuevas, pues, o le damos flojito, Música Voy a charquea. Música Amén. Para mi gusto están más cómodas que la otra. El sonido, ya te digo, eres tú el que lo decir. Te espero en los comentarios. Suscríbete por ahí. Fundamental, importante. Y por favor, si me dejas un comentario, me dices cuál es la que más te gusta. El sonido que a ti es el que más te llena. Tono más oscuro que la otra. Guitarra artesana fabricada en Torrent, Valencia. Bueno, con una guitarra con una tradición de un montón de años. Conocida mundialmente con muchísimo prestigio. 810 euros. La tienes disponible en la guitarra española.es. Si la quieren ese acabado tan espectacular en rojo, pues también se pueden pedir. Y además puedes elegir clavijero. Puedes elegir la roseta. Trae el detalle de ese protector. Porque muchas veces a la hora de poner las cuerdas aquí, se suele rayar un poquito la guitarra. Y en definitiva, poco más que decir. Tanto una como la otra. Ya te digo, la tienes disponible. Sí. La guitarra española, punto es. Esta no tiene alma. La guitarra española, punto es. ¡Gracias! Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Tú eres al final el que decide Lo suyo es probarla La pulsación varía un pelín en una y en otra La otra está madura, la use como está madura Y pues esa pequeña diferencia al final Van a ser la que hagan que te decidas por una guitarra u otra Ya que el precio, prácticamente 10 euros de diferencia No hay una diferencia que a tener en cuenta Y sí, el sonido, como se toca una y otra Aparentemente son prácticamente similares La use como es muy bonita, con los ribetes verdes Esta guitarra también muy chula Muy bonita de aspecto Muy ligera, más ligera que la otra Pesa un poco menos y poco más A ver si te señores, que me alegro de que estés ahí De que nos seguimos viendo en los próximos vídeos No olvides suscribirte, darte a la campanita, comentarme Todas esas historias Hasta el próximo vídeo, gente Muchísimas gracias ¡Vamos! La... Lo que es la... Estoy espeso La... Gracias por ver el video.